Hoy vamos a ver cómo lo he hecho para integrar los horarios del transporte urbano de mi ciudad a Home Assistant. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les de la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Sois varios ya que me habéis preguntado por esto que tengo aquí en mi Home Assistant que pone Bus Girona, que no es nada más que los horarios de las paradas de bus que a mí me interesan en mi Home Assistant. Yo vivo en una ciudad pequeñita que es Girona y utilizo bastante el transporte público. Prefiero moverme en transporte público que estar con el jaleo del coche, del aparcamiento, de todo el rollo. Y al fin y al cabo vas más tranquilo y sale hasta más económico si tienes la tarjeta de usuario habitual. Después para facilitar esto pues yo necesitaba tener a mano los horarios de las paradas que utilizo con más frecuencia. Estuve intentando integrarlo en Home Assistant y no había manera ya que por la página web de transportes de Girona no me daba lo que necesitaba. ¿Y qué es lo que necesito? Necesito una dirección web única de cada parada de bus. Además de esto necesito pues que el sistema no bloquee que se carguen las páginas web desde sistemas como Home Assistant. Que esto también podría ser habitual. Pero un día me fijé que en las paradas de bus de Girona tenemos un código QR con una dirección única que te da los horarios de aquella parada. Esto está muy bien de cara al turismo porque llega un turista perdido que no sabe dónde va. Quiere saber los horarios de aquella parada y solo tiene que escanear el código QR y ya le salen automáticamente los horarios de aquella parada en sí y de todas las líneas que pasan. Intenté hacerlo con esto y funcionó. O sea que para yo poder añadir las paradas de bus que a mí me interesan pues tuve que ir parada por parada, escanear el código QR y apuntarme la dirección web única de cada parada. Una vez tuve hecho esto pues ahora vamos a ir a Home Assistant a ver cómo lo implemente. Yo no sé si esto va a funcionar para cada ciudad. La verdad que no sé, no lo he estado probando. Y si sé o si creo que Barcelona y Madrid tienen integraciones para Home Assistant de toda la red de transporte público. Ya sea de bus, de metro, otras ciudades más pequeñas pues no sé si a través de la página web se podrá acceder a una dirección única de cada parada. Si igual que Girona pues habrá un código QR para escanear. Esto pues cada uno tendrá que investigar en su ciudad si le funciona. Y estaría bien pues que lo dejarais abajo en comentarios para saber en qué ciudades se puede implementar esto y en qué ciudades no. En otras ciudades pues de América Latina por ejemplo también estaría bien que lo dijerais. Así pues bueno podemos crear un tipo de guía de en qué ciudades se puede implementar y en qué ciudades no se puede implementar. Así que espero vuestros comentarios abajo. También si lo intentáis y veis que en vuestra ciudad no se puede pues estaría bien que lo dijerais. Como yo encontré la forma de hacerlo en Girona vamos a ver cómo lo hice. Vale aquí estoy en mi Home Assistant y aquí tengo el bus Girona. Vale yo entro aquí y tengo pues Home la que tengo más cerca de casa y tengo las cuatro paradas que más me interesan. Como podemos ver pues es en tiempo real salen los minutos que faltan para que llegue y en paradas donde hay varias líneas pues aquí me aparecen todas las líneas. O sea que esto es una maravilla. Para hacer esto voy a copiar la dirección de esta por ejemplo. Vale ya copié la dirección. Para ello tenemos que venir a ajustes. Vamos a paneles de control. Y tenemos que añadir un panel de control. Aquí vamos a escoger la primera opción. Nuevo panel de control desde cero. Le vamos a poner un nombre. Para diferenciarlo pues por ejemplo le pondré tren. Aquí cada uno puede poner el nombre que quiera. Ya visteis que yo puse bus Girona. Vamos a escoger un icono. Pues por ejemplo un tren. Este mismo se parece mucho al bus pero es diferente. Yo lo digo así. No es solo para administradores ya que yo quiero que toda la familia pues pueda consultar los horarios. Y quiero que se muestre en el panel lateral. Como vemos aquí tengo que se muestre en el panel lateral. Y le doy en crear. Y aquí como vemos pues ya tengo el tren. Y aquí también. Voy a entrar aquí. Ya le voy a dar al lápiz para editar. Vale. Ahora vengo aquí. Y voy al lápiz también para editar. Le cambiaré. No lo primero que haré será poner aquí panel tarjeta única. Vale. O sea que todo sea una tarjeta única. Aquí ahora sí cambio título. Porque aquí por orden. Y le pongo tren. Y el icono también puedo poner un tren. Para diferenciar del otro pues pondré este. Vale. Tren y bus. Y aquí lo vamos a dejar así. Le doy en guardar. Ahora vengo a añadir tarjeta. Y aquí pongo tarjeta web. Y le doy aquí. En título. Aquí le puedo poner el título que yo quiera. ¿Verdad? Por ejemplo hogar. Y en la URL pues pongo la URL que yo he dicho que saqué del código QR. Que es esta de aquí. Como vemos ya me carga. Aquí le dejo 50%. En principio le doy en guardar. Y a partir de aquí pues puedo ir añadiendo las paradas que yo quiera. Vengo aquí. Añado otro de panel. Vale. Aquí pues le pondría por ejemplo esta. Voy a poner la misma dirección. Pero pondré ya una primer. Vale. El icono. Pues aquí podemos poner el icono que queramos. Pues yo pongo este para diferenciar. Y le doy en guardar. Y hago lo mismo. Añado una tarjeta. De web. Aquí también pongo. Ya me oprimé. Y pongo la dirección. Que es la misma que antes. Pero bueno. En este caso tendría que ser diferente. Le doy en guardar. Y una vez le doy aquí en hecho. Pues vemos que ya tengo aquí la. Las dos. Una y otra que es la misma. Aquí me aparece el icono. Si yo quiero que me aparezca el nombre. Lo que tengo que hacer es venir aquí. Venir a editar. Y quitar el icono. Vale. Le doy en guardar. Vengo aquí. Le doy a editar. Y quito el icono. Guardar. Y ahora sí pues ya me aparece el nombre. Que en este caso es más fácil de identificar. Aquí por ejemplo. Pues tengo cada uno. Lo que es. La parada que es. Bueno pues ya hemos visto. Que si conseguimos implementarlo. Pues es un sistema que funciona muy bien. Se ven los horarios muy claros. Y eso ya depende. Pues de cada ciudad. Como tenga montada su página web. Y los horarios del transporte público. De la ciudad. Si este vídeo te ha sido de utilidad. Ya sabes. Manita para arriba. Suscríbete al canal. Que aquí tienes el botón para hacerlo. Dale a la campanita. Para que YouTube te informe. De todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días. O mañana mismo. En un nuevo vídeo. De Tecno y Foto. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!